El Cli de la Tierra ¿Qué tal como la plataforma antirepresiva? Gracias por venir El Cli de la Plataforma Antirepresiva Muchas gracias por invitarlo a la plataforma antirepresiva Bueno, en euskera te siga bien, yo era gracioso. Empecé en euskera, pero la charla va a ser en castellano, así que tranqui. Vale, para empezar, bueno, un poco nos comentaron explicar el momento de ocupación, cómo se ve nuestra alegría, qué diferentes perspectivas tiene. Es algo difícil de hacer, pero vamos a orientar un poco la charla, pues un poco explicar la trayectoria, o sea, qué es la ocupación, la trayectoria que trae nuestra alegría, y dentro de eso situar nuestro barrio, el barrio Recalio-Orbicílic, que se ocupó hace unos cinco años y que también le ha dado un impulso a nuestro movimiento en nuestra región. Y bueno, y eso, yo voy a hacer un poco, pues explicar la perspectiva de la ocupación en euskera de Ría, el boom hasta el boom de los últimos años también, y luego cómo, qué perspectiva tenemos o cómo entendemos en estos últimos años cómo ha aumentado el movimiento. Para empezar, queremos marcar o queremos dejar claro que la ocupación para nosotros no es un fin, es un medio, es una herramienta para generar ahí tu propio proyecto político, para, o sea, el hecho de ocupar un espacio te posibilita, pues, un espacio, una tierra donde puedas poner en práctica tu proyecto político. Esa herramienta en euskera de Ría ha tenido diferentes perspectivas, desde la ocupación de las viviendas, por la necesidad, por una lucha por una vivienda, por el derecho de la vivienda, a la ocupación de las tierras, o la ocupación de centros sociales. Por ejemplo, la ocupación de las tierras es algo que se ha hecho en Francia o en Alemania, con el Azad, con el Handback Forest, que ahora son bastante sonados por sus desalojos. Y bueno, también se han dado en euskera de Ría, y luego los centros sociales, o los que les llamamos gazteches, que son los centros juveniles de ahí, que tienen una trayectoria ya bastante larga, de unos 30 a 40 años los gazteches más antiguos, y ahora se están dando nuevas ocupaciones de nuevos gazteches, por toda euskera de Ría prácticamente. Bueno, al final, cada ocupación, cada ocupación de tierra, de vivienda, de centro social, como he dicho, o de otras perspectivas, la ocupación de la calle también, que eso es algo que nos caería se ha dado históricamente con el movimiento popular, el ocupar las calles, estar activos todo el día en la calle, que no es un espacio físico, pero sí es también, se podría ver desde la perspectiva. Se hace con diferentes objetivos en base a la estrategia política que quieras aplicar en ese momento. Y dentro de eso se organizan las actividades, al final la ocupación te da los medios necesarios para poner en prácticas diferentes actividades. Es remarcable, pues como hemos visto el centro social, el RECAL, allí también, pues con los gazteches, se ha dado históricamente, pues que, bueno, que hayamos podido tener medios a nuestras manos para organizar talleres, para reunirnos entre diferentes colectivos, entre diferentes sitios de euskera de Ría, y también para hacer una cohesión entre diferentes puntos de euskera de Ría mediante los gazteches. La ocupación de las tierras también es algo ahora que, que, bueno, se está aplicando bastante, pues te da la capacidad de trabajar la tierra, de poco a poco ir autogestionándote tu vida, para ir un poco librándote de la cadena del trabajo salariado, y poder, poco a poco, autogestionarte tu vida. Y es un poco eso lo que... Bueno, la autogestión es un poco la base del movimiento de ocupación de euskera de Ría. Es como el objetivo y la base para lo que se ocupa. Históricamente, en euskera de Ría, bueno, ya sabéis, ha habido una lucha muy intensa, que muchas veces lo ha acaparado la izquierda de Berzale y sus entornos, pero históricamente en euskera de Ría han confluido diferentes tendencias políticas, desde la tendencia anarquista a la comunista o a la de la autonomía operaria, parecida a la italiana, y, bueno, cada línea política, pues ha puesto en práctica, bueno, ha puesto en práctica su línea política, y cada línea política siempre ha tenido muy presente la ocupación. Por ejemplo, la izquierda de Berzale siempre ha estado muy presente en diferentes gasteches, haciendo actividades allí, incluso, pues digamos, politizando a gente joven en esos centros de encuentro de la juventud. Pero no solo eso, otras líneas políticas también han trabajado la ocupación y han trabajado sus líneas políticas con esta herramienta. Estos últimos años hay un repunte de la ocupación, digamos, y se ha visto como una tresna muy viable, una herramienta muy viable, después de la crisis, ya que la crisis al final lo que hace es que muchos espacios se queden abandonados, se queden en desuso, y eso te da la posibilidad de generar nuevos espacios donde poder poner en práctica tu proyecto. Pero no solo eso, la ocupación muchas veces tiene la lógica de generar contrapoderes al capitalismo, pero no solo eso, sino que ir contra proyectos capitalistas masivos, como aquí ayer no me hablaban del AVE, ¿no?, de que ha habido una lucha bastante jarta, y en Euskal Herria también ha habido una lucha bastante jarta contra el TAF, de, bueno, de su ocupación directamente, pero de soterramiento de la gente en túneles que están en obras, y luego también contra proyectos en San Sebastián tienen un problema muy gordo ahora mismo con el turismo, y se generan plataformas contra el turismo, y de ahí se ve la ocupación como medio para imposibilitar que se hagan hoteles en ciertos casos, ahora mismo se ha ocupado una acecha, ha habido casas ocupadas o hay casas ocupadas en Donosti que salen desde la plataforma no más hoteles, y entonces tiene como, bueno, se pueden ver dos tendencias, que es contra un proyecto masivo, o simplemente para generar una nueva vida, un nuevo espacio de contrapoder donde poder replantearte un poco la vida. Y lo que os decía, en los últimos años ha cogido especial fuerza en Euskalerria también un poco por la desorientación política que hay en Euskalerria, históricamente sí que ha adquirido una hegemonía política allí, pero en los últimos años pues ha perdido mucha fuerza en la calle, la estrategia que ha cogido la izquierda de Zalem ya no tiene la fuerza de antes, ni los militantes que salen desde las nuevas generaciones tienen ese compromiso hacia la izquierda de Zalem, por lo cual se ha visto que en la ocupación que hasta ahora sí que ha tenido una fuerza con los gazteches, pero muchas veces se limitaba a eso y luego había viviendas o proyectos igual de forma aislada en diferentes sitios con poco poder operativo a un nivel más amplio, pues en los últimos años se ve como diferentes líneas políticas han encontrado en la ocupación su punto de encuentro o de poner en práctica sus líneas políticas. Eso ha dado pie a que en muchas ocasiones nos unamos diferentes perspectivas políticas como sucede mucho en el recalor que no hay una tendencia política marcada sino que confluyen y conviven varias líneas políticas con la base de que todos somos conscientes de que somos ocupas y todos somos conscientes de que estamos generando un contrapoder al capitalismo. cada uno desde su perspectiva. Bueno, dentro de ese espacio se van creando diferentes líneas políticas y una de ellas es el de la autonomía comunal que va un poco desde la perspectiva de la autogestión de intentar ocupar un espacio para ponerlo al servicio del pueblo de la clase obrera digamos. Estas son fotos de diferentes gazteches o... Bueno, este es un gazteche de un centro social concretamente pero por ejemplo este es un convento cedido en uso a un agente en el que quiere como es que estoy traduciendo ¿qué estoy traduciendo? Eh... Esa es... Sí. Al final lo que les permite esto es ir más allá en la autogestión de las vidas y es una tendencia política que al final lo que quiere es crear proyectos comunales y espacios de contrapoder donde cada vez acaparan más espacios y más gente. ¿Eso también hay un lugar? Sí, esto también pues es otro lugar en un pueblo de 15.000 habitantes que se ha ocupado un medio convento y aparte de esto pues tienen también un centro social una caseta ocupada donde tienen un almacén compartido un almacén comunal digamos de la gente que trabaja la tierra y tal entonces la línea comunal sí que tiene esa perspectiva de generar almacenes para poco a poco ir suprimiendo de nuestras vidas el trabajo del trabajo salarial o bueno poco a poco ir liberándonos de esas opresiones Recalor en este sentido ha tenido ha dado muchísimo impulso Recalor se ha ocupado hace cinco años que es un poco cuando se anuncia el desarme también un poco más tarde entonces es como un un momento donde no se sabe por dónde van a ir los tiros ni la izquierda ni el resto de las tendencias tampoco sabe y eso demuestra también porque Recalor muchas veces no tiene una orientación marcada ¿no? entonces sí que da un impulso al movimiento porque da la opción de que 100-130 militantes se unan en un espacio y convivan en el día a día y eso supone también que 100-130 personas estén organizadas en la defensa no sólo de Recalor sino de diferentes espacios autogestionados y ocupados de Euskal Herria en Gasteiz a Vitoria el pueblo o la ciudad en la que se sitúa Recalor también eso le da una fuerza en el momento de ocupación bastante grande y eso se ve en los diferentes proyectos que se van generando como la ocupación que es un proyecto que se está gestando ahora mismo o diferentes casas ocupas que hay por Gasteiz que van un poco por la lógica de que podemos usar la ocupación para crear comunidades de solidaridad entre la gente para crear comunidades de apoyo entre la gente que está jodida y usando como medio la ocupación y como medio no sólo de crear a generar comunidades sino también de ir liberándote poco a poco de las contradicciones que nos genera el capitalismo